Para el 2019 proyectan la apertura de una decena de plazas comerciales en Cancún. Ocho de ellos serían en las colonias populares, uno en el centro de la ciudad y otro en la zona hotelera. Así lo informó Eduardo Galavís, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales en Cancún. La edificación de los centros comerciales con capital presupuestado de 50 millones de pesos, sin duda alguna, complementaría la demanda de los productos y servicios de la población de esas zonas de la ciudad. Asimismo, la que se ubica en la avenida Tulum, frente a Plaza Las Américas, tendrá una inversión similar de 500 millones de pesos. En tanto, la otra construcción será la ampliación de la Plaza La Isla, que brindará un concepto de lujo con marcas internacionales nuevas en este destino de playas. Aunque cabe mencionar que varias plazas que se ubican en la periferia de la ciudad tienen muchos locales vacíos, por lo que seguramente se habrá realizado un estudio de factibilidad para que en un futuro no sean elefantes blancos. ¡Gracias!